Como rosa que pierde su aroma, así era mi vida. Como un ave que va a la deriva sin rumbo y sin calma. Triste y solo buscando tu olvido, que alegrara mi alma y en las tinieblas de mi dolor, apareciste tú. Como un encanto tus ojos borraron las venas, en mi corazón dejará otro amor. Como una imagen divina tus ojos encendieron de nuevo la llama en mi corazón. Y al mirar tus ojos veo convertidas en flor las heridas que otro amor dejó. Y ahora tu aroma de encanto me refuma mi vida. La flor de ausencia, dulce inspiración. A ver tú, eres tú, la mujer, vamos, va, reina en mi corazón. ¿Cómo dice? Que soy yo, mi apasionada ilusión. Eres tu flor carnal de mi jardín ideal. Grigueña y hermosa, cual rosa. En fin de calidad, tierra tropical. De la flor de ausencia, dulce inspiración. Y ahora tú, eres tú, la mujer, vamos, va, reina en mi corazón. Y ahora tú, eres tú, la mujer, la mujer, vamos, va, reina en mi corazón. Todo el alma me has herido, si morré de mis sueños, si no oyes la queja de mi voz. Si morré, si no vuelves, me moriré de amor, oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda por entre el rudo. ¡Maliguar! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir, contigo me voy mi vida, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¡Maliguar! 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 ¡Maliguar!